Ailín se salió con la suya, rey grupero burlón, pati descarada y pues finalmente Arturo continúa de celoso. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy están teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pudieron escucharlo. Al principio del video tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con la información. En primer lugar yo creo, y pues lo más importante, lo que vimos, la eliminación ya de Samira a manos de pues obviamente Ailín Mujica. Que es lo que pasó, que pues simplemente pudimos ver que pues al final las votaciones quedaron con un 10% de diferencia. O sea, en la mañana estaba al revés, pero la producción manipuló obviamente todo esto que les decía por flujo. Y todo eso pues obviamente iba a ganar pues Ailín Mujica. Ya no puede permitirse otro este, pues otro evento como lo de rey grupero, ¿no? O sea, de que simplemente pues lo dejaron ir y pues perdieron muchísimo flujo. O sea, lo que vimos es que la producción ahora sí metió mano y pues ya, ya tal cual vimos hasta rey grupero y viendo la transmisión en vivo. Y pues celebrando que Ailín Mujica se quedó y que Samira salió eliminada, ¿no? Obviamente mucha gente pues se pronunció al respecto de todo eso diciendo que pues por un lado pues arriba rey se quedó Ailín Mujica. Seguimos tu recomendación. Si se pudo, esperemos ver tus retos rey. Que emoción tan grande, si se pudo y se lo merece hasta ganar. Ya ahí, lo logramos. Entonces para el team rey grupero Ailín Mujica, Leida Núñez, pues fue una victoria. Pero para otros tantos pues simplemente pues no sucedió eso, ¿no? O sea, lo que también tuvimos es que pues por otro lado mucha gente se alegró de Samira. Patty no pudo ocultar, de hecho, su felicidad tras la salida de esta Samira. Es una de las imágenes también más virales. Menos mal, no era personal. A mí Samira no me cae mal. No me gustan algunas acciones, pero yo voté por ella. Quería ir limbo afuera. Esto sin duda es protección de Telemundo. Es lo que les digo, ¿no? Este, pues simplemente no podían dejarla ir. O sea, es algo que ya sabíamos desde hace pues varios días. Porque pues ya perdió un rey grupero. Ya hay mucho mueble ahí como Osmel. Osmel hizo cara cuando regresó Ailín y Diego. Más Ailín. Este, ya ven que regresan a la casa y pues algunos hacen cara, otros tantos no. Pero pues lo que sí vimos es que pues Ailín le conviene mucho a la producción de Telemundo. Porque genera bochincheo. ¿Por qué? Porque el rey grupero continuó posteando arriba Ailín. Telemundo Ailín. Esta semana se llenó mucho de contenido del rey grupero. Celebrando que pues Ailín Mujica se quedó y se quería quedar. Y pues lo logró, ¿no? Entonces pues lo que tenemos es este, pues una manipulación de la producción. No se critica tanto porque pues al final del día mucha gente se quería este, pues que se quedara Ailín Mujica. Yo quería que se quedara Ailín Mujica, la verdad. Porque la temporada sí le cayó mucho. O sea, respecto a la temporada 2 donde se peleaba esta Laura con esta Ivón, con el Navarro y estaba Niorca y estaba Nacho. O sea, había un buen equipo. O sea, en esta temporada, en esta tercera temporada siento que sí estuvo muy flojo, muy aburrido. No hubo mucho pues de dónde pues sacarle, ¿no? Entonces pues lo que tenemos es pues este, pues este, pues este como flujo como a la mitad. O sea, no tenemos mucha gente viendo La Casa de los Famosos porque pues no les gustó. Simplemente desde que se fue Nicole Chávez ya de ahí decayó todo. Yo siento que le hubieran protegido más. Qué bueno que protegieron a Ailín Mujica porque Samira al final del día era nueva, ¿no? Así que ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan de la reacción de Patti. Qué opinan de la reacción de Rey Grupero. Son burlones, descarados o está bien que hayan reaccionado de esa forma. Y pues finalmente qué opinan de la producción que protegió Ailín Mujica, ¿no? Así que pues hasta aquí mi video en tiempo real, última hora. Que tengan una noche espectacular. Nos vemos mañana con más información. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau.